¿Cómo identifico la dirección IP de mi báscula? Una vez conectado tu equipo en la red, hay que entrar en Menú, Configuración, Ingresar contraseña de fábrica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez dentro de programación, hay que entrar a la opción de Conectividad y presionar el botón de IP.